Yo listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world Por aqui Ah vale que es por alla Ostia Wow Estaban ahí en la esquina Me matan tio, me matan Ya has muerto Oh, han desaparecido los... Esquiva hombre, venga ya Claro, es que ha pasado un tiempecito Pues ahora... No se, vamos a ver que haremos ¿Dónde están? ¿Estás todos muertos? Ostia, han aparecido los de la puerta, si Da igual, lo matamos Pero donde estáis, donde estáis Estamos al lado de la puerta tio Si, pero mira quien es la puerta Joder macho, han reaparecido Da igual, hay que matarlos Se han ido esos Pero macho, ya vale es Ostia, tiene que ser dentro de la madre Que me llevo... Que me llevo grandote, corre Que me llevo grandote Que me llevo grandote, corre Que es por alla Bueno tu, tu, tanqueate el grandote Llevamos nosotros Es lo del salto en el aire en la repolla eh Ya estoy muerto Ufff No, no mueras Me cago Me cago, no Me cago, no Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Ostias, ese ataque es mortal eh Y si Tio, como no lo hemos cargado antes Porque estaba muy cheto Es que a mi me quedan 3 puntos de experiencia Para tener el nivel 1 El nivel 2 que diga Y asi poder stunear Pero si puedes stunear ya Con el ataque especial Ya, ya lo se, pero hay No siempre al 100% Estame viendo pocion tio Wow Mira ahí hay un baston para mi Wow Me esta bloqueando tio Hombre tiene escudo tio A curarnos macho Vale yo voy a subirme la habilidad A ver, me han dado una varita Esta varita no se, no me llama Vale yo ya tengo La habilidad esta Ahora el diseño mola mucho mas Esta la vender eh Joder Pero ya, ya estas llamando tio A peña Escondete, escondete Que vengan, escondete en el árbol Dol Solo que digan Madre mía Buah He hecho el numero 1 Al pavo Alguno de los pavos Se queda en el suelo Y le pegamos al otro De acuerdo Pero sabeis que a la izquierda Hay bicho A por el mago A por el mago Mira, lo llamo yo Bueno que malo que soy tio Eh, detras tio, detras Como nos ha matado este Tio, como nos ha matado este Madre mía Pero si es que estamos rodeados de bichos Tio, pero una cosa como nos ha matado ese tio, es que no comprendo Osea, es que le quedaba nada de vida Y no lo hemos podido matar entre tu ni yo No se tio, se ha bloqueado ahi Y no, bueno Se ha bloqueado Eh, eh Eh tio, estoy curando mi oveja tio, enserio Ya esta, ya esta Ya esta, ya esta Ah, si puedo curarme mientras corro sin frenarme Chicos, chicos, chicos Vale, ya estan muertos Venga Esto no lo pasamos ni de coña tio Que si, que si, que si Que si, que si A saco En un... No ves que ahora es un gameplay Entonces poco a poco Osea, no es... No hay que parar Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Ya cuando queráis Eh tio, que mira como vamos de vida A saco, a saco Cuidao, que da que hay un poquito Que me vengan a tio Eh, eh, eh Ahora Es que... Con el salto de ese tio me voy a tomar un poco Tio, no me dejaba hacer la habilidad No se porque Y la tenia ya No, no cures a mi oveja tio En serio No cures a ovejo Que tenia vida a tope Eh, pero a ver Donde vais tio? Estoy aqui curandome No, tranquilo, si yo iba a pillarme la moneda Ah, que mariquita Yo queria Eh, por donde vais? Por aqui, al unico sitio donde podemos ir ¿Ves? Y estos de estar muertos Ostias, vale Han salio, acaban de salir tres Hay que matarlos rapido eh Antes de que salga su amigo logro Tengo un bastón para ti, pero sera de nivel uno Vamos, que serán todos No lo se, no lo se Ostias, se ha curado Ostias Ostias Con el orco, con el orco Hala Si? Venga Hala Eso es lo que digo yo La que nos ha hecho el hijo de puta Ese salto que pega es demasiado mortal eh Uff Pega en aria, pero Yo soy de distancia eh Eh tio, que pega al cerdo tio Que mata al cerdo Que cerdo? El cerdo que hay por y fuera El que esta ahi? A ver si curo a Ray Vamos coño Ray, donde estas? No te veo Vamos Estoy cerca Vale, vale Yo tambien Tio, que no Curarme, curadme Bueno, ya la muerdo tio Curarme, curadme Curarme, curadme Bueno, ya la muerdo tio ¿Dónde esta? Madre mia, me acaba de reventar Madre mia, a mi tambien Puto pavos de mierda Y como es que nos reventan? Ahora, mas que antes Ahora sumamos mas nivel Es que puede ser que se hayan generado aleatoriamente Y sean mas nivel ellos tambien eh No, no creo eh Me parece que aqui cambian los niveles Aleatoriamente No se yo No lo se, pero bueno Han muerto al final? ¿Donde estan? Se habran ido por aqui Una para dentro del castillo Al menos si Bueno Poco a poco Los llamo yo, vale? Lo pe... Ostias Que... Ray tiene una cosa Una parte de razón De una cosa ¿Eh? Ah, te lo digo A los magos, a los magos Que Ray tenia parte de razón de una cosa Que... Que... Lo que habia dicho de que era imposible hacerlo Date cuenta que si nos matan y salimos fuera Si no lo hacemos rapido Los de la puerta van a volver a salir Claro, por eso hay que seguir No puedo hacer que cure mas A ver si... Señame el baston, cuanto daño quitaba A ver... Eh... Ostias, ostias Chicos Joder macho ¿Donde estan? Uh, madre mia tio Hay magos de... Ah tio, no me ha dado tiempo a curarte Guaaah Te metes a lo loco tio Yo creo que habran hechizos para revivir o... O algo asi no? En el lugar Supongo que si Ni idea Me he quedado con nueve Me he quedado con nueve Por que me pone que el esqueleto esta tomado por culo tio Ayudadme Es una mazmorra un castillo Eh, he curado... Al menos o que? Ostias, esperate que no se donde pollas estoy Ah, soy yo el que me he ido a tomar por culo tio Ah, que huelo Te estaba curando Te estaba curando tio Estoy aqui enfrente tio Que maquina Eh, pero que haces luchado solo? Por que ha venido este eh Ya veis que no vale con solo ser un mago curador eh Pero este personaje es una mierda tio Si fuera yo con la katana Esto no pasaria eh Me cago en todo No tio, me ha cambio de objetivo en el ultimo segundo A ver, con cuidado No vayas a saco, por que os van a venir y todo Vale, nos hemos matado Seguimos mas palante Oh, me he cogido una vela Vale, estos son perros tio Y los podemos matar Ya vamos a estos orcos Ha dejado para atras Ha dejado para atras Vale, ya esta A por este Se esta curando, me cago en la ostia En serio eh Una cosa, cuando uno se cure Vamos a poner lo siguiente Porque ese hasta que no se pare de curar da un asco A ver ¿Ves curando? ¿Ves curando, Cami? Eso hago, eso hago Si, si, me vas a estar curando Lo que pasa es que la La curacheta es monotarget No tio, yo quiero curarme yo ahora Hay colis y un ogro Joder, los ogros tio En serio no nos aparecen los ogros aqui de principio tio Eh, viene el ogro, para atras Para atras Para atras Y los, los tampo eh Los tampo Bien, 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 bien Estamos bien Guay, guay, guay La eso esta guapa De alejarlos Y estamparlos La estrategia Estampo a esos Venga va A por el mago Ostias Ala Ya voy corriendo Hay uno con mumeran tio ¿Sabéis que los orcos esos? Otro guado, guado Cúrame, cúrame Oh ¿Sabéis que los orcos esos asquerosos Que se los habían buggeado Estaban aqui fuera? Lol No, pero tranquilos que ¿Pero que vamos para atras o que? ¿Para que? No, no, están fuera Pero de fuera del castillo Que en vez de entrar Se han quedado ahi buggeados Pero, cuérate tio Vamora, vamora ¿Hay unas escaleras para ir para aca? Madre mia No, 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 por ahi no Oh my god ¿Pero que haces? Corred, vamos hacia la puerta Corre Ray, corre ¿Pero donde vais? Hacia la puerta ¿Donde sea? ¿Donde sea? ¿Donde van? Vale, al menos nos hemos cargado algunos Puto Kami ¿Que pasa? Que cabrona? A ver que hay aqui Ostias, estan aqui los oscos Ah, pero porque vuelven a sus casas Voy a comer piña Mira, eh, mira el momento El mapa, el objetivo Para así saber que, eh A ver, hacia donde tenemos que ir Vale Pues no vamos a matar al jefe tio Deberiamos ir rectos Si, si Vale, vamos bien Hay que ir rectos Vamos a pasar de estos de aqui Que nos revienta el jefe tio Da igual, da igual Da igual dice El jefe nos llevamos para afuera Hasta ver donde esta su rango Y ya esta Y nos quedamos ahi Uno se lo tanquea y si uno muere el otro Empieza a tanquear Ostias, pa atras Pa atras Kami No vi yo Hala Yo flipo en colores macho En serio, lo sogro Vamos, vamos, vamos chica Oh, se lo ha hecho Que crack ¿Y esto? ¿Donde estais? Ah, vale Ejaja ¿Donde estais macho? Que he aparecido, vamos En Tunte Hostia Los hoblins se han quedado fuera tío Pero en pekin tío, macho Madre mia Por donde se entra? No me acuerdo por donde se entra No me jodas que voy mal Bueno, y encima me voy mal, ¿sabes? Sigue Kami por ahí, recto Gira Y ahora la siguiente Giras y ya está ¿Y el otro dónde está? Hostias Vale, sigue recto, Ray Ya, ya, ya veo ¿Qué orientación tienes, chico? Voy a ver quién queda ahí O sea, pero me he metido por donde la ves, tío Aún quedan seis orcos ¡Pama, te estoy dando una vuelta! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? No veo nada ¿Te están atacando? ¡Eh, tío! No sé dónde está la puerta, tío, te lo juro Estaba invisible, tío Cúrame Voy ¿Dónde estás? A ver... Estoy dando una vuelta, vamos A ver, voy a ver dónde estás Me he curado mi oveja Vale, ya la he encontrado, ya la he encontrado Nos queda la mitad, ¿eh? Vamos, vamos, vamos ¿Y cómo sabes que nos queda la mitad? Joder, tío, porque miro el mapa y veo más o menos el trazo que hemos hecho Y si es que queda el camino este y luego todo para el otro lado y ya está Pero no comas piña, tío, que te estoy curando Es gratis La curación también Ray, ¿está ya? Vale, eh, espera, espera aquí Espera, Ray, espera Vale, he llamado a tres, creo Vale, dejaos Ya, aquí Ah, por ese Venga, venga, venga Cuidado con los pinchos, ¿eh? Pues estáis encima Bien, 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 bien Ah, hostias No Vete pa' atrás Vete pa' atrás Te va, ¿eh? Vale ¿Me curáis? Ahora es momento de comer Hostias, y que lo digas Yo necesito maná A ver si se me regenera más rápido o algo Voy a encender la luz, macho, que no veo como como LOL No estoy comiendo nada, tío La piña ha desaparecido Ay, te la has comido Vale, eso quedan tres, orcos Muy buena, tío No me das ni una, macho A ver, tío Si es que te mueves ¿Me estampo contra ellos? ¿O les estampo yo? ¡Estampamos! Bien, bien, bien Vamos, bien, vamos Vamos, bien Vale, ahí está el boss, ¿eh? Hostia, ese es un jefe, orco Vale, no, no Vamos a curarnos, vamos a curarnos Espera, espera, espera ¿Dónde está chica aquí? Una cosa Esto Lo llevamos a esta sala Y aquí luchamos Y... ¿Qué os iba a decir? Si veis que uno o dos mueren El otro que de vueltas Hasta que lleguemos No hace más Porque si no Se va a regenerar otra vez la salud Claro, sí, porque el boss A ver Vale, primero el estómago es tú Espera, espera, tengo una cosa para Rogue Que da dos de daño ¿De qué? Esto... Eso, vamos a mirar las cosas A ver si nos sirve algo Ah, pero... Para Rogue, toma Rogue Puyetazos, esto es una mierda Tengo... Para Ranger, pero Ranger... Bah... Luego le he conseguido una galleta de chocolate, tío Yo tengo una vela Para que... Para uno al animal Tengo una vela que me dice Power 1 Pues la vela eso no sirve para nada Solo para iluminar Pero... Tengo una vela, tío Mira Eh, una cosa Tengo sopa mago Ya está, iluminado la zona Ahí, perfecto Tengo sopa mago Déjala ahí, tío Déjala ahí para iluminar la zona del combate A ver A ver qué es lo del mago A ver Un brazalete No lo quiero Vale, pues nada Da igual, quédatelo Eh, una cosa ¿Lo traigo aquí los tampos O los tampos directamente Y le peleamos ahí? ¡Hostias! No, no, no Mira lo que viene Bueno, bueno, bueno A por esto A por el grandullón Vale, bien, bien, bien Hostia, pues no nos han quitado nada Vale, perfecto A ver, a ti Chica Mierda, he curado mi oveja Qué guay No me gusta mucho el sistema de curación de la habilidad, eh Porque es... Vale, cuando te acostumbras, estará bien Bueno Te acostumbras Vale, la estampo Venga La estampo yo y... Si no hay nadie por ahí, no Una cosa Primero la estampo yo Cuando veas que se levante Eh... Tú, Ray ¿Le vuelves a estampar? Si, si, si Lo sé Vale, vale Lo estampo yo Vamos, vamos Que podemos Que podemos Mira que bien Como funciona la curada Ya me estoy enseñando a curar Toma Toma ¿Qué nos ha dado, tío? Ha dado un huevaco de cosas, ¿no? A ver, a... A mí me ha dado Un escudo Para mí Hola, hola Si parezco... Unas botas Una armadura y unas botas Mira, mira... Oh, bastón Es el bastón para ti A ver... Pues hemos completado la misión, eh Hostia, pues me mejora, eh Me mejora Hombre, es verde Si, si, me mejora Mira que chulo Mira, mira el pecho que me ha salido Que cabrón Y lleva un colgante Parezco que sea... Ya me quito el colgante Tío, pues al final, mira Si que lo hemos hecho Venga, pues bueno, vámonos Espera, espera, espera Te voy a un Platinum Coins Espera un momento ¿Qué? Espera, espera, espera Venga ¿Qué decías de lo que nos había salido? Los peros que oscures Pues nada, esto El Platinum Coins Que no sabemos lo que soy Hostia, ¿y dónde sale eso ahora que lo tenemos? ¿En el menú o...? En el menú Abajo No, a donde te sale el dinero A la izquierda Ah, ya lo veo Hostia, vale Un Platinum Coins A lo mejor será para cosas chetas Que eso se puede conseguir haciendo quest Pues sí, pues Una cosa Ahora vienen los complicados Ahí del castillo Porque se habrán respawneado los monstruos Por patas O podemos matarlos A mí ya queda poco para subir a nivel 2 A nivel 3, que diga ¿A qué también? Ah, yo soy nivel 3 Espérate Vale Me llevo la antorcha Ah, puedo darme dos habilidades Claro Súbete a la de curar, tío Siempre súbete un punto en la de curar Sí, sí, me subo la de curar y la de la mascota Vamos a ver si... Espérate, espérate Uno vayas, uno vayas Vale, ya voy No, le digo a este No, le digo que ya voy Chica Hay muchos, eh Tío, por ahí no iría Ah, pero si por aquí no hemos venido aún Ya Waterflask Hay demasiados, eh Hostias Total, ¿para qué? Si no hay salida ahí Bueno, pues a por la otra parte y ya está Espera, una cosa Voy a lo loco Un segundo Voy a ver si hay algo guay Que no hay nada Vale, no hay nada No hay salida Que no hay nada Vamos, corre ¿Nos lo cargamos o qué? No, vámonos Vamos, humillo Vamos Oh, oh Corre A la salida Corran Eh, ahí hay algo, ¿no? Oh, no, 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 no Que nos cargamos, que nos cargamos Tírale Venga, venga, venga Venga, ahora por este Hostias, mi vida No, he muerto Estás muerto, estás muerto Cago en Dios Que mal curador tienes Que mal curador tienes Ala, 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 ala Hostias, salí ya porque están aquí en la salida Os esperan a la salida Oh, subí un nivel, tío Que mal curador tienes Que mal curador ¿Dónde estás, Ray? Están pegando a ti Chicos, feliz cumpleaños ¿Qué entra? ¿Qué entra? Vuestro regalo cumpleaños Oh, gracias Hacía mucha ilusión Oye, pero eso que es, tío Un ogro No Casi, casi nos estampa el ogro Te he curado Hacer una voltereta cuando vaya a hacer el ataque ese Claro Es verlo venir y ya Venga, va Dale, dale Hostia, le he quitado media vida, eh Con el ataque ese Bueno, me ha matado, macho ¿En serio? Da igual, estamos ya en la salida Y hemos acabado con hacer la salida Pues ahora vamos hacia el pueblo Y así, y ahí lo dejaremos Vamos a entrenar de camino al pueblo Vale, Dios Me ha gustado esto, es la primera misión que hago en este juego Está guay, está guay ¿Por dónde vais a salir, macho? ¿Eh? Era por allí, tío Es muy vuelta ¿Dónde estás, tío? Voy para allá, voy para allá Pues si tenemos que ir hacia el pueblo ahora Bueno, pues ven y para acá ¿Dónde está el pueblo? Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ya estamos a tomar por culo Todo recto Y de paso a ver si entrenamos un poco A mí me queda nada para subir el nivel Tengo una oveja nivel 1 Todavía Ah, no, vale, vale Mira, mira, mira Aquellos Bueno, no le he quitado nada, tío Eh, eh, que viene uno a por mí Oh, Dios Se me ha gastado la vida Hola, hola, hola Venga, sí, claro Hola, pues está chetísimo La de curar, eh Con todo el maná a tope Venga, venga, venga Cuidado, cuidado Hostias Da igual Uno menos Si podría tanqueármelos yo Me pongo a darles vueltas Y curarme infinito Ya Mira, mira cómo cura Bueno, ¿cuándo te falta para subir el nivel, tío? Eh, pues nueve de experiencia, creo Ahí hay pollos Vamos a matar a pollos, vamos a matar a pollos Pollos y hay que ir todo recto Que se va a hacer de noche Y este juego es una mierda de noche ¿Por qué ocurre si es de noche? ¿No lo has visto tú? No No vas a ver nada No se ve nada ¿Y para qué tiras las lámparas? Créeme que aún con lámparas no se ve nada O sea, mira Tú quédate quieto, quédate quieto Vale, yo estoy aquí Con lámpara En el juego no te veo Lol, ¿en serio? Si vas tú sin lámpara yo no te veo No veo O sea, o sea, hay un enemigo cheto Ahí enfrente a tú, mía Y no lo veo O sea, es un asco Ya verás Un asco está guay Normal a mí me gusta Pero es que al final Créeme Hay un diseño para rogue Toda la noche cansa Tengo un diseño Vamos, vamos Vamos para lo resto Vale, luego me lo das Bueno, pero son las Siete menos cuarto, o sea que Ya veo Venga, ¿no hay ningún enemigo por aquí o qué? No, os hemos cargado todos a la ida ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ya que estamos por aquí, tío Pasamos por el agua A ver por dónde está Hostia, sí Para hacer las pociones, tío Me he quedado sin nada Pero hay que ir por el camino Por el medio ¡Eh, unas vacas, tío! ¡Va a matarlas! Hostia, sí Que las vacas dan cuatro Una experiencia Era dejar que le pegue Al menos un toquecillo Ya está, subí a nivel 2 Vale Eh, voy a subirme las habilidades Una fórmula para Hostia, esta fórmula está chetísima, eh Para más 20 Un arma más 20 de Warrior Mira Rai, toma, te curo Dame, dame la fórmula, tío Para que la aprenda Voy a subirme para la delta, ¿sabes? Mira si está chetísima Y esta para Sika ¿Para qué? Un rollo de papel higiénico Oh Oh, es que mal Vamos Vamos Hacia el Ah, necesito poder 20 Para poder aprenderla Bueno, pero está chetísima, eh Hay que ir hacia allá Una cosa ¿Aquillo qué coño es, tío? Es que Y es verde encima Pero es una hacha, tío Yo quiero espadas Bueno Chicos, pues Es un fin Por ahora Si no la quieres Ya sabes De vuelta y ya está ¿Pero para qué la quieres tú? Si se vende por dos Cobres A ver dónde estáis Madera, madera Madera para mí Madera para mí Hacerme varitas A ver si usan diseños de magos Joder Yo quiero Hay un enemigo Una Squirrel No No podremos ¿Venís? Sí ¿Con quién os estoy ¿Pero dónde vais? Ves a la izquierda Que está El agua ¡Hala, hala! ¡Venga! Claro, sí que podemos Pero revienta, eh Matarla, matarla Pero ya Vale 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 Vamos al agua Y vamos para el pueblo Está ahí Al agua, patos ¡Wii! Vale A ver Esto me encanta Ah, no Era la X No, la X La C La C Gracias Aquí está Ah, vale Guay A ver Botellas ¡Hola! ¿Puedo hacer cactus potion? En serio ¿Dónde está lo de...? ¿Qué es esto? Sí, un brazo de hierro Ya está Y ahora Yo también Solo puedo hacer cinco Porque no he cogido más Ah, puedo hacerme Un pinchito De champiñones ¡Lol! ¡Lol! ¿Vamos para allá o qué? ¿A mí no me sale Para rellenar De agua Sí, está al final En la última Yo necesito que rasaco, eh Para crearme las armaduras, tío Yo igual Eh, pues yo supongo que igual No, no Vosotros necesitáis Algodón Yo hierro Vale, sí, sí Algodón Yo es que no tengo ni idea Pero para las armas Sí que necesito hierro Hombre, ya Pero, joder Pero yo necesito La armadura Sí, sí, sí Tú la necesitas antes Vamos para acá Bueno, pues bueno Vámonos Por aquí Vale Espérate que me he rayado Vale, espera ya Ahí hay gallinas Dentro de Ah, gallinas Por ahora Vamos a llegar Antes de que se haga de noche Hombre, alguna vez Habrá que ver Cómo es de noche, ¿no? Ahora Tranquilo Que seguro que habrá algún día Hostias Un día Que nos pillen Nos pillen Un cuervo Un cuervo A ver A mí no me llega la experiencia Che ¿No te ha llegado? Ahí mata al principio Un puto voz de mierda Ah, no me ha dado nada Ah, sí, sí Yo acabo de ganar dos de experiencia Una madera Eh, aquellos de ahí ¿Quién son? Vamos a matarlos Goblins Hombre Bueno, bueno Tienen mucho vida Vale, uno menos Vale, otro menos De acuerdo Oh, caballos Mira Caballitos Los caballitos Hay caballitos Hay caballitos Para guardar la mascota ¿Cómo se hace? ¿Qué? Para guardar la mascota ¿Y si quiero domar otra? Para guardar la mascota Pues apretas Lo de mascota Y te la quitas Y para domar otra Por lo mismo Utilizas el objeto Y ya está En cuestión Oh, ya la tengo guardada O sea Que se me guarda En una cajita Qué guay Oh, pero ojo Pierde la experiencia ¿Eh? ¿Por qué pierde la experiencia? ¿Qué dices? Cuando la guardas Y la sacas Pierde la experiencia ¿En serio? Sí, tenía la oveja Con 20 casi De experiencia Y ahora tiene cero Joder No, pero mira Ya sabemos algo Che 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 Vamos hacia una posada ¿No? Y ahí lo dejamos Hombre Hostias ¿Hay un grupo de orcos? Sí Vamos a por ellos Estoy esperando No veo Ah, vale ¿Cómo los reventáis? ¿Cómo los reventáis? Bueno, yo he muerto, tío Yo flipo en colores Vale, que ha habido un momento de lag ahí, eh Me está reventando a puñetazos el orco, tío Yo le he tenido que lanzar mi ataque Esperemos a Ray Bien Tenemos ahí la posada, pero... Toma vida Tu icono del mapa me recuerda al dinosaurio este de los Rugrats ¿Te acuerdas? Es igual, eh Con el pelo azul y todo La cresta Sí, sí O sea, eres el dinosaurio de los Rugrats, en serio Yo es que ni me acuerdo, tío Qué bueno, tío La mascota que tenían ahí, bueno, un peluche Vale, eso es la posada, ¿no? Hay veces que se me peta el juego, no sé por qué, o sea Ahí, ahí delante Me pega unos lagazos de la hostia Vamos a dormir Pero veis las puertas ¿Qué puta puerta? Ahora, venga Lo que pasa es que se me pulga la cámara Vale, no, nos quedamos Ya, ya, eh Va a quedarse seguro, por si caso Vamos a sentarnos aquí Y aquí vamos a... Espérate, espérate, espérate Todos sentaditos Yo siempre estoy de mala leche porque como os morís Ahí estamos Ey, mi oveja, ¿dónde está? Falta uno, eh Nos falta uno aquí, tío Falta mi oveja, falta mi oveja ¿Dónde está mi oveja? Necesitamos... Espértalate, tío, espértalate Tranquilo que al final conseguiremos a un cuarto A un cuarto miembro Poco a poco Ah, la oveja está ahí Mientras tenemos a la oveja Para que nos haga compañía ¿Qué pensáis? Es el cuarto miembro, ¿vale? Es el cuarto miembro Aunque tenemos unos, dos o tres más Bueno, tú no, que tú estás muerto Ah ¿Qué pensáis, chicos? De esta mazmorra Uf, ha sido difícil Qué caras que tenemos ¡Truque! Ha sido una mazmorra verdaderamente complicada Esa ha espada es una mierda, tío Yo quiero ya mi... Pesar al esqueleto Mirar al dragón Y no sabes qué cara ponen Es que mira, es que mira una cara Y luego otra es que no sé cuál es peor Y mientras yo ahí... ¿La tuya, tío? La tuya Yo estoy más feliz que la hostia El humano detrás te está mirando ¿Se está mirando? El atrás está flipando Dice, ¿esto qué coño hacer aquí? Dice que... Sí, ya le he hecho de día Madre mía ¿Qué hacer aquí en mi casa? Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí Dar like, favoritos, suscribiros si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo De dos vivos y medio ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Hasta luego!